Habita en las cuencas de los ríos Urinoco, Amazonas y Alto Paraná. Caza por lo general animales que se acercan a beber, sujetándolos con sus mandíbulas y aferrándose a ellos para enroscarse alrededor de su cuerpo y asfixiarlos. El ataque es extremadamente rápido, en algo más de 3 segundos ya ha sometido a su presa. Si la cacería es en tierra, normalmente se descuelga desde una rama para sorprender a su presa. Se enroscan su presa creando anillos de fuerza con su cuerpo y de esta manera corta la respiración. La anaconda nutre a sus presas. En el proceso, la mandíbula de la anaconda se desencaja, permitiéndole tragar la presa entera. Con su fila de dientes interior, va introduciendo el alimento en su garganta. Una anaconda tarda 4 días en digerir completamente una comida como un conejo. La clave de la digestión reside en sus jugos gástricos, ya que estos poseen un pH extremadamente ácido y potente, que les permite digerir incluso los huesos de un ser humano en 10 días. Las anacondas solo necesitan alimentarse de sus presas una o dos veces por semana, dependiendo de su tamaño.